Denuncia en el pésimo estado de la avenida San Francisco en el distrito 12. La situación empeoró a raíz de la intensa lluvia registrada semanas atrás. El castador urbano tiene el informe. Esto es parte del octavo anillo de la ciudad. Las condiciones en las que se encuentra la avenida es preocupación para los vecinos. Parte de la avenida está afectada y los vecinos indican que lleva mucho tiempo sin refacción. Es un peligro esto, pues ya cuánto deberían acomodarlo ya porque va a comer y va a tumbar el cemento, lo va a tumbar. Así que yo quisiera que por favor como vecino de acá que vivo acá a la vuelta, que por favor lo compongan, pues no. La avenida quedó en esas condiciones a consecuencia de las lluvias. La tierra que estaba debajo del pavimento fue arrastrada por el agua. Darle solución a ver si, a ver cuándo reaccionan. Más para allá está peor todavía. ¿Esto ya lleva por el mismo tiempo? Sí, sí, desde las primeras lluvias, desde febrero, enero. ¿Y no los velaron? No, no, nunca venían, nada. ¿Se olvidaron de...? Ni a mirar vienen. La vía es de alto tráfico por lo que las personas del lugar temen que ocurra algún tipo de accidente. Colocaron llantas para reducir la velocidad de los vehículos. Cualquiera la saca esas llantas y quedan a nada. Pues sí, no sé mucho, pasó un pelado en moto, casi se cae. Arreglarlo para de una vez, antes que se haga más el problema, ya lleva tiempo. Al otro lado más también. Esta avenida corresponde al distrito 12 de la ciudad, por lo que buscamos al subalcalde para una explicación. Vía teléfono nos indicó que ya se atendió el tema y que en los próximos días iniciarán los trabajos en ese lugar y otros puntos afectados. Mientras, los reclamos continúan. Pésimo, porque por acá circulan varios vehículos. Bastante movimiento ahí por esta zona. ¿Deberíamos arreglarlo? Sí, claro, deberían arreglarlo. Conocido el tema por el estado de una parte de la avenida del barrio San Francisco, distrito 12 de la ciudad. Y esperando pronta solución, seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos. ¡Gracias!